hola amigos de youtube de gordos cómo están soy luis ángel vídeo y si directos y ahí ya terminé ya terminé ya de un vídeo para mi amigo michael y 723 por su especial 200 sus suscriptores muchísimas felicidades amigo michael bueno ahí estamos ya estamos ya está grabando el vídeo para tus por tus 200 seguidores de suscriptores felicitaciones aquí lo dejo la recomendación de los canales bueno aquí la mejor recomendación de canales recomendación de canales a ver vamos a recomendar a ver que estuve presente de hoy de mi directo también aquí no sólo para que y no también a ver que no era ser buenos directos creo hoy guata ahí está repetición repetición vamos a ver repetición de echada que el presente el directo saludo para ismael al alenzar salud para ismael de alenzar luis boom guzbo ni metal boom saludos también para lo que ignacio súper seguidos a ver vamos a ver saludos así para el luis boom ya ahí está a ver lucas a luis boom también a ismael bueno ahí está edwin blog fantasma también saludos a ver ayer tomando un saludo fuerte abrazo a ellos gracias que estuviera presente de ella en el directo muchachos vamos a de que voy a subir un vídeo de especial de mi amigo michael de sus 10 23 por 200 seguidores menos me demoré por una hora y media una hora para una hora me demoré vamos a ver alonso alonso no perdón alfonso perdón alfonso saludos para alfonso también a ver lucas si ahí está estuviera de hoy de mi directos a rechaclado se va a saber cuando trae naibot jajaja naibel a naibot vamos a ver uy se muera un montón chicos se muera un montón bueno a sergio pro lol también un saludo para sergio pro lol el sergio ahí está bueno sergio alta sergio pro lol si preguntas de cual free fight ricky martínez también al ricky martínez saludo para ricky martínez jaime 150 como estás saludo para jaime 150 saluditos buenos saludos a todos chicos richaco ftr a rickhac Plaza también a mí también a mi amigo pedro del canal el loco freddy veng saludo para freddy ven amichael 23 723 alabato diabólico 780 saludos Agarra Batito Saludos Mi amigo Pedrito Saludos Ahí está con su moderadora A ver Michael Ahí está A ver estoy mandando saluditos A mi amigo A mi amigo Old Fashion Player De mi amigo Fernando También lo mando un saludo Fuerte abrazo Bueno ojalá que haga su streaming A Big A ver vamos a ver Elwin Bloch Camacho Michael Ahí está Big Fater También mando saludos para Big Fater Estuvieron presente hoy de directo Richard Krause Bueno también Lo voy a estar saludando Ahí está Big Fater Ya lo he puesto en moderador Porque me apoyó mucho el canal Gracias Big Fater Por el apoyo Ahí está Ahí está Michael George Reyes George Reyes Un saludo fuerte abrazo Para George Reyes También George Reyes Bueno A George Reyes Bueno saludos fuerte abrazo Y ahí está Muchísimas gracias a todos Que estuvieron presente De ayer en directo Muchísimas gracias Ahí está Lo mando de saludos Y también el canal Recomendados A ver el canal Recomendados Tan rapidito Nomás Oh Suscripciones De pagas No hay suscriptores de pagas Bueno Bueno Un saludo Bueno ahí está Saludos Bueno si quiere Pasate el canal De mi amigo Michael Ahí está Ahí está Este es el canal De mi amigo Michael Juega Free Fight Hablando con suscriptores Ahí está Michael Ahí juega Free Fight Y también a Richard Krauser Por ahí A ver Ahí está Este Bueno vamos a Un ratito Ahí está Este es el canal De mi amigo Richard Krauser Bueno Ahí está Resident Evil Soundtrack También Él sube Los mejores Videos De Richard Krauser Ahí está Este es el canal De mi amigo Richard Krauser Lo mando fuerte Abrazo Ahí están Sus mejores Videos Y también Directos De mi amigo Richard Krauser Ahí está Resident Evil Mortal Night Bueno También 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 A ver A ver Como es loco A ver Por aquí Ah ya se Ya ve Como era Lo Ahí está Por ahí De mi amigo Pedro A ver Ay Se me perdió El chat Pedro Ahí está Este es el canal Pero Ahí está Le voy a dar Like Ahí está Este es el canal De mi amigo Loco Este es mi amigo Pedro Ahí está Juega Fortnite También Ahí está El juego De los mejores Juegos Probando Pug Móvil Bacán Pug Móvil También Warbrain Hatred 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 Bueno Este es Chicos A ver A ver Chicos Este es Hatred Bueno Este es de mi amigo De mi amigo Pedro Este es Hatred Este es el juego Hatred De mi amigo Pedro Fuerte abrazo También Va a ir El canal De mi amigo Pedro También A ver All fashion plays Ahí está Este es el canal De mi amigo Fernando De mi amigo Fer También Juega Hatred También Juega Hatred El jugo Bueno Feds A jugar Feds También Metasolag Fine Nada Bueno Ahí está Este es el Aposto De Ahí le ha puesto Miniatura Algo de miniatura Para mi amigo Fernando Sleep Dog También Buen juego Slim Dog Ahí está Este es el canal De mi amigo Fernando Resident Evil Revelation Ahí está Saludando Y pasando El canal Batman A Camp City Ahí está Este es Los canales De mi amigo Fernando También Light of Rire También Jugo De Doom También Jugo De Doom También Outlast Ahí está Ahí está Ahí está Un ratito Este es Fernando Él es Fernando Es mi mejor amigo Que yo lo quiero mucho Ahí está Fernando Él es Fernando Ahí está Vaya Vaya Es el canal De mi amigo Fernando Muchachos Este es el canal De Fernando Es un buen Juego Es un buen Juego Muchachos Vaya El canal De mi amigo Fernando Los mando Saludos Fuerte Abrazo Y También A ver Dónde está Daisy Daisy No Como Como Daisy Ahí está Este es También Vaya El canal De mi amiga Daisy Hernández Ahí está Uy Perdón Que demora mucho Ahí está Daisy Hernández Que Implicit Directos También Vaya El canal De mi amiga Daisy Hernández Ella es Una buena Amiga Mía Ahí está Suscríbanse Y activa La campanita Muchachos Para que Ella te avise Y también Suscríbanse En los canales De mis Mejoras Amigos Que le he puesto En la descripción De mi amigo All Fashion Place De mi amigo Fernando El loco El canal De mi amigo Pedro Ruscha Krauser También A mi amigo Recha Krauser También A Phoenix Gamers También También Vaya El canal A ver Ahí está También Vaya El canal A ver Ahí está Ahí está A ver Un ratito Vaya El canal De mi amiga Kimari Nuju Uy Perdón Ay Está Bueno No 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 Se Preocupe Amigo Fer Vale Amigo Fer Bueno También Mi amigo Fer Tiene Discord Discord Tiene Ok Kimari Nuju También Vaya El canal De mi amiga Kimari Nuju Ella 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 Hace Buenos Directos Hablando Con sus Amigas Recordando Para La Recordarlas Para La Mañana Algo Así Ahí Está Ahí está Mira Ahí está Kimari Nuju Bueno Por si Acaso Ahí está Es el canal De mi amiga Kimari Nuju A todos Lo que tuvieron En el Directo De hoy Muchas Gracias Tuvimos 47 Likes En el Directo De hoy Ya A ver Ay perdón Ahí está Amigos Ay perdón Ahí están Amigos Ahí están Este es el Canal De mi amiga Kimari Nuju Un saludo Fuerte Abrazo Para mi amiga Kimari Nuju Fuerte Abrazo Ahí está Vaya El canal De mi amiga Kimari No se olvide Suscribirse El canal De mi amiga Kimari Nuju También Activa La campana Para Que Youtube Te avise Que si Kimari Nuju Hace Hace Buenos Videos O Directos También Vaya El canal De mi amigo Kimari Nuju A ver A ver A ver A ver A Michael Ya le apuesto A Michael Ya le apuesto A Michael El juega Free Fire También A ver A ver A ver A ver A ver A ver Richard Krausser Ahí está Bueno se cambió El nombre Ahí está De mi amigo Edwin Blog Fantasma Ahora Fantasma Ya Nico Nico Ni Que Ahí está Con Nico Nico Le cantan Las Animes Bueno Este Bueno Este es El canal De mi amigo Edwin Hasta Free Fire Hasta Free Fire Mi segundo Canal Su Segundo Canal Bueno Si Quiere Vaya El Directo De Vaya El Canal De Mi amigo Elwin Blog Camacho Ahí está Suscribirse Y aquí va la campanita De mi amigo Elwin Blog Camacho También A ver A mi Mejor Amigo Mi Amigo A ver A ver Como era Ata Acá Esta Va a ir El canal El de mi amigo Fanny Gamer Está Haciendo En vivo En directo Está Jugando Sailing Hill Team Room PC Está Jugando Ahorita Yo pensaba 4 horas Ha jugado Contra Strike Global Ofensivo Die Light Bueno También Resident Evil 2 Nintendo 64 Algo Así También Juega De mi Juego 7 Horas What The Hell Resident Evil 4 También Ha jugado Mi Amigo Fanny Gamer Un saludo Fuerte Abrazo Para mi Amigo Fanny Gamer A ver 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 No Aquí no hay Nada También A ver También A ver A ver A ver A ver A ver A ver Amigos A ver Los amantes A ver Uy Los amantes De Gunsos Boom A ver Los amantes De Gunsos Boom Muchachos A ver Si están Si están Pro Que digamos Vaya En el canal De mi amigo Keino Bueno Uy Perdón Se Vaya El canal De mi amigo Kona Por ahí Kona Keino Este es el canal De Keino Vaya El canal De mi amigo Keino Kona Para Él juega Él hace Buenos Videos De Gunsos Boom También Mira Mira Ahí está Rocket Party Es un nuevo evento Que hizo Gunsos Boom Ahorita Tiene un nuevo evento Hace dos horas Ha subido De mi amigo Keino Keino Vive En Irán Por ahí Ahí está Keino Ahí está Si no Si no Les miento Muchachos De ahí está Este es el canal De Keino Juega Gunsos Boom Ahí está Por si acaso Bueno También Ahí está Keino Ahí está Los amantes De Gunsos Boom También Ahí está Keino También A ver Un ratito También A ver Un ratito Un ratito También Keino Porque yo Siempre veo También Este Este es el canal Este es el canal Se llama Graf Graf Fp Fx Es El mejor Canal Bueno Ese es el canal Que te hace Los mejores Momentos divertidos Segundo Boom No es El hace Momentos divertidos Como se llama Global ¿Cómo se llama ese juego? Para decir el content Bueno Bueno También El hace buenos Funny Moments Monjus Boom Ah Critical Ops Critical Ops También El hace buenos Momentos divertidos Critical Ops Y también Gunsos Boom El sube los mejores videos Ahí está 22 horas En una hora Ahí está Gunsos Boom Funny Moments Ahí está Momento divertido Gunsos Boom El hace buenos Juega Gunsos Boom Criticar Ops También También juega Si quiere Si quiere vaya El canal De mi amigo GragSPC Ahí está Si quiere vaya El canal De mi amigo GragSPC Está muy bueno El video El hace buenos Divertidos Buenos Divertidos Momentos divertidos Gunsos Boom O Gunsos Boom O Critical Ops También A ver A ver Big Fatter Uh También A ver Pipi Gamer A ver Uy Se le borran El video De Pipi Gamer Bueno También Va Eh Uy Que pasó Con Pipi Gamer Bueno Va El canal De Pipi Gamer Eh Por aquí Está Un ratito Fenix Ya la hice Ya está Ok Big Fatter Un ratito Vamos a Uh Genial Lucha Libre Bueno Lucha Libre También También Va El canal De mi amigo Big Fatter También Él hace buenos Videos Ahí Lo dejo Mira Ahí está Juega Carritos Motos Hace Bueno Él Sube Buenos Videos Call of Duty Black Ops Ahí está God of War Washing Evil Algo así Si quiere Vaya El canal Dragon Ball Fighter Z También Juega Dragon Ball Ahí está Si quiere Vaya Vaya El canal De mi amigo Big Fatter También Si le desea Suscribirse al canal Y activar la campana Muchachos Y ahí Estoy recomendando Canales Bueno Por si acaso Por si acaso Chicos Por si acaso Por si acaso Por si acaso Si quiere Si quiere ver El Chavo del 8 Por ahí Aquí está El mejor canal El Chespirito Y sus amigos Chespirito Y sus amigos También Él juega Bueno Él juega Digo Él sube Los mejores Videos De Chavo del 8 El Chapulín Colorado Y también A ver A ver También Saludos Para Chespirito Si quiere Suscribirse al canal El Chespirito Para Chespirito Sus amigos Ahí está Este es el canal Este es el canal De Chespirito Sus amigos Por si acaso Si quiere ver Por si acaso Si quiere ver El Chavo del 8 Si tiene ganas Ver El Chavo del 8 El Chapulín Colorado Algo así Este es el canal De Chespirito Sus amigos Él sube El Chompira Es el peterete El Chapulín Colorado El Dr. Chapatín Él sube Todos los mejores Vídeos De De Chespirito Para que tenga Un buen humor A ver A ver A ver A ver A ver Chavo A ver Chavo A ver Chavo Oficial Bueno Chavo Oficial Bueno Acá está El Chavo El Chavo Oficial También Vaya El canal Mi amigo El Chavo Oficial Por si acaso Si quiere ver Otros capítulos Más De Chavo del 8 Por si acaso Si quiere ver El Chavo del 8 El sube El Chavo Animado El sube El Chapulín Colorado El Chavo del 8 El Dr. Chapatín El sube Todos los mejores Vídeos De Chavo del 8 Muchicos También Vaya El canal De Chespirito De sus amigos Y también El Chavo Oficial Bueno Ayúdenlo A Suscribirse Pues Ayúdenlo A los 100 Suscriptores A pobres El pobre Chavo Oficial Suscríbanse Y activar La campanita No más Y ya está Y para que La vean Los mejores Vídeos De El Chavo del 8 Por si acaso Que quiere ver Por último Muchachos Ya me tengo Que subir A dormir Muchachos Suscríbanse Marino 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 Ahorita Yo te quiero A ver Por favor Que sea No Para comer Ay no Ya me olvide Uy no 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 Que pasó Un momento Un momento Chicos Un momento Un Vamos a buscar Un ratito Voy a buscar El canal De mi Mi mejor amigo Donde están Bueno Lincei Un saludo Fuerte abrazo Para Lincei Si quieren Vaya al canal De mi amiga Lincei Candy Candy Bueno Un saludo Para también Para Candy Candy Ghost Ah También Ghost Music También 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 Un saludo Para Ghost Music También Los amantes De Ghost Boom También Eh Vamos a ver Vamos a ver A Michael Donde está Mi compañero Donde está Un saludo También A Sara Flores Sara y Flores Si quieren Vaya Vaya Suscríbase El canal De mi amiga Sara Flores Sara y Flores Perdón Que buscar 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 Oh my god La Atat Twef Game Twef Game Twef Haciendo Los mejores Directos Hace Directos De Gusto Booth También Vaya El canal De mi amigo Twef Game Flores Donde Donde está Ay dios Espera un ratito muchacho Una pausa y ya regreso Chicos ya le encontré Chicos ya le encontré Este es Mi mejor amigo Que yo lo quiero mucho Es una buena onda Vayan El canal de mi amigo Marino03gamer En serio Vayan al canal de mi amigo Marino03gamer Felicidades Por los 700 seguidores Amigo Marino Suscríbanse y activan la campanita Muchachos Porque mi amigo Marino03gamer Es un buen canal Es una buena onda Es una buena onda Apoya a todos nuestros amigos Ahí está Nuestra familia Este es mi gran amigo Este es mi gran amigo También juega Resident Evil 4 Si quieren Vayan al canal De mi amigo Marino03gamer Bueno de mi amigo Marino03gamer Vayan al canal Suscríbanse 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 Chicos Bueno chicos Hasta aquí No más el directo de hoy Muchisim El directo de hoy Digo 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 El video de hoy Estoy un poquito cansado Y bueno Estoy un poquito cansado Pero ya está Muchisimas gracias Por ver el video de hoy Bueno Para el último También Vayan al canal De mi amiga Sarai Flores Ayúdala también A llegar a los 100 seguidores Para que Ella Hace buenos Ella hace buenos Videos Vídeos Juega Resident Evil Revelection También juega Resident Evil Revelection Vamos a ver Ahí está Transmisión Resident Evil Resident Evil 4 No La No Ella juega Buenos Buenos Juegos Buenos Directos Hace buenos Directos Saludos Para Sarai Flores También hace buenos Videos Suscríbanse Mi amiga Sarai Flores Suscríbanse Si quieres Suscríbanse Y activar La campana Para que no se perdan Los mejores Videos O directos Chicos Hasta aquí Nomás Hasta aquí Nomás El video de hoy De aquí voy a subir El video de mi amigo Michael Estudio especial De 200 seguidores Y Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ver el video De hoy Y Muchas bendiciones Saludos A todos Y Que Se me cuiden Chicos Y Antes de irme Muchachos Antes de irme No se olviden Suscribirse Atra No se olviden Suscribirse El canal Y activar La campana Muchachos Suscríbanse Y activar La campana Para que Youtube Te avise Si yo Hago Directos O video Muchachos Ok Este es De mi canal Chicos Este es De mi canal Suscríbanse Darle Like Darle Clic La campana Ahí está Y ya está Bueno Chicos Hasta Hasta Más tarde Nos vemos El directo De Gunsulmunk Y Hasta Más tarde Y Muchas Que tengan Buenas Buenas Noches Buenas tardes Por ahí Si Que tengo Buenas tardes Buenas noches Y Adios